Al parecer al centro poblado del Trébol se le acabará la espera de poder contar con agua potable y alcantarillado, principales servicios con el que debemos contar todos. Estoy aquí por encargo de, esta vez por encargo del viceministro de vivienda. Hay muchas observaciones que se le han interpuesto al Trébol, es un pueblo de aquí oral, para este proyecto de agua y desagüe que viene luchando durante años para que esto pueda ejecutarse. Nosotros traemos una viabilidad, para hacerlo todo más rápido. Hemos coordinado ya con el alcalde, el gerente municipal, el regidor aquí presente para tratar de alguna manera de levantar estas observaciones y hacerlo más rápido posible para que este proyecto pueda ser. La noticia es que si estas observaciones mañana se levantaran, en un mes el alcalde tendría en su despacho el presupuesto listo para poder ejecutar la obra. Entonces, esa es la noticia que yo puedo brindarles a todos ustedes. ¿Es decir, la municipalidad sería la encargada de ejecutar esta obra, señor López? Sí, porque tengo entendido ahora por el gerente municipal que me ha dado información de que anteriormente la municipalidad de Guaral no ha querido apoyar o no sé qué problemas ha tenido. Estamos hablando de la anterior gestión. Sí, de la anterior gestión. O sea, no ha querido apoyar o no sé qué problemas habrá tenido con este pueblo, que no ha tenido el respaldo pertinente. ¿Es decir, el único obstáculo habría sido solamente las observaciones de los clientes? Claro, hay una... Claro, la gestión. Efectivamente, la gestión. O sea, las observaciones se basan a este respaldo porque el Ministerio de Vivienda trabaja directamente con las municipalidades. No trabaja individualmente, ¿no? O sea, no... Ahora, el presupuesto iría directamente a la municipalidad para que pueda ejecutar la obra. Directamente a la municipalidad. Pero yo mañana tengo una reunión con el alcalde a las 9 de la mañana. Voy a tratar de que los ejecutivos del Ministerio de Vivienda lleguen. No les prometo nada, pero yo estaré presente mañana a las 9.